Héctor Fiallo, gerente de la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo, respondió a las inquietudes sobre los numerosos motorizados que realizan transporte de pasajeros en varios puntos de la ciudad y que buscan obtener autorización para operar. Fiallo explicó que el acuerdo alcanzado en 2022 fue provisional y que fueron los motociclistas quienes primero incumplieron este pacto. No pueden salir de las zonas donde no hay servicio. O sea, les pongo un ejemplo, en la Ciudad Verde, el bus llega hasta antes de la primera hondonada grande y hasta allá llegan todos los vehículos, pues ahora estos señores ya están en la entrada de la Ciudad Verde, entonces están incumpliendo el acuerdo. El acuerdo se estableció en el contexto de la pandemia del COVID-19, cuando se permitió a 167 motocicletas movilizar personas en áreas donde no llegaba el servicio de buses y taxis. Sin embargo, con el cambio de circunstancias, las autoridades ahora tienen un plan para abordar esta situación y han anunciado la... ...conflicto. Hacer una comisión para ir con los transportistas y ellos a definir, a ver, hasta aquí llega el bus, de aquí para adentro puede atender usted, hasta aquí llega el bus, de aquí para adentro puede atender usted, porque hay que dar servicio. Fiallo subrayó que esta modalidad de transporte no está contemplada en la ley, lo que impide su regularización. Según el concejal Julio César Calero, el Consejo Municipal podría analizar la posibilidad de crear una ordenanza para abordar esta situación. No es solo un cuerpo legal, son varios cuerpos legales lo que deberían modificarse para poder regular el tema de motocicleta comercial, es decir, compro una motocicleta lineal que pongan dos personas y puede decir que yo tengo con un chaleco y una autorización desde el municipio para poder llevar. Eso no lo hay. ¿Se podría hacer? Sí, pero hay que reformar algunos cuerpos legales. En su momento, los motorizados afirmaron que eran alrededor de mil personas que se dedicaban a este oficio en Santo Domingo. Sin embargo, la empresa de transporte de la ciudad indicó que actualmente son cerca de 500 de los 167 que empezaron originalmente. Esta cifra es significativa en comparación a las 7.000 motos que circulan en Santo Domingo, lo que llevó a la autorización de controles por parte de los agentes civiles de tránsito en este sector.